¿Qué vamos a hacer? Les adelanto, si me da tiempo, el fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que ya están en México, carros irregulares, se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro, entonces los vamos a regularizar todos, se va a dar un permiso. Se les va a reconocer la posesión del vehículo, van a pagar una cantidad no excesiva, justa, porque también hay mucha gente que utiliza esos carros porque no tienen para comprar un carro de agencia, entonces vamos a hacer un registro, una inscripción de todos esos carros, van a pagar un derecho, una contribución, va a ser una aportación y ese recurso se le va a dejar a los estados. Que lo utilicen precisamente en mejorar las calles, ahora sí que va a estar etiquetado para que no haya baches, todo lo que se obtenga. Vamos a empezar con los siete estados fronterizos y después vamos a ir viendo otros mecanismos para el resto de los estados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.